He dicho, si vale 5 euros Si vale más de 5 euros no me lo compro Pero bueno, vale 4 ¿Por qué pone bui 8 y está en chino? ¿Este es el oficial? Pregunto ¿Por qué está como en chino o algo así? O en japonés No lo sé Es ese Va, venga, lo voy a jugar ¡Jolines! ¡Oh! ¿Simulador? ¡Simulador de ser un patito de goma! ¡Oh! Gente, creo que hoy no hay éxito 8, ¿eh? A ver Salida número 8 Me comes el bizcocho ¿Qué? Hostia, ¿en serio? Ah, pues esta nos unimos Estoy ahorrando para ver si puedo dejar al gremio el barco de 4 personas Y así ya están disponibles todos los tipos de barcos en el gremio El mítico seldo Aglai Dulce Pues muchas gracias Sí, pues luego, no sé Yo también me voy conectando ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que me entro al Sea of Thieves Me pone No se ha podido conectar con los gremios No me deja, no sé por qué Eh, ¿qué clase de ajustes de porquería es esto? O sea, hay una sensibilidad para vertical y horizontal ¿Qué es clase de...? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay una sensibilidad global? ¿Y por qué está optimizado como una patata? Valag Va como a medio frame ¿Qué es esto, tío? Madre mía lo que me hacéis jugar, de verdad, eh Esto me ha costado Bueno, tío, mira Si no paso menos dos horas lo devuelvo La verdad A ver, ¿lo veis mejor ahora? ¿Lo veis mejor ahora? Lo deberíais ver mejor Hola, guapo Eh, tú, ¿quién eres? ¿Qué haces? Socorro Me cago a este juego ¿Qué es esto? ¿Qué me habéis vendido, tío? ¿Dónde es Ovideo? Eso es de... De las animaciones de Mob Entertainment Donde está el Jumbo Yoshi este O algo así, ahora ¿Pero qué es esto? ¿Sabes lo que hay que hacer? No, lo he abierto y me... Y está esto Que... Es como si estuviera hecho en el mismo motor Del Garten on Batman Y estuviera igual de mal optimizado Pero sorprendentemente se veía mejor Y está en chino O japonés ¿Esto qué es, chicos? ¿Chino o japonés? Es que no sé el idioma Está un poco flojo Pero aún así está al máximo Está flojo, tío Esto es japonés Te están vigilando por... Cámaras de seguridad Pues, muy bien Tampoco necesito un cartel Con el espacio corro Pero que a mí me dan igual las visitas Como hayáis hecho perder mi dinero Keep left ¿Sabes lo que son cuatro dólares? No recono... ¿Te gusta el anime y no reconoces las letras? Eh... Amigo, yo veo anime No leo manga en japonés No sé, amigo ¿Qué tiene que ver el anime Con entender las letras? Con el click también corro ¿Ese no era el mismo tío de antes? No sé... No sé japonés, tío Voy a traducirlo ¿Por qué queréis que juegue tanto este juego? No sé ni de qué va Traducir Del español inglés No, melón Del japonés al español Estación del personal de limpieza Solo por empleados Ah, nomás spoiler Si no me entero Ya os preguntaré Bobos Sala del tablero de distribución Oh No mal que no me he enterado De nada de lo que has dicho Chicos, dejadme disfrutar Eh... Clínica dental 8 Concentración de trabajo A tiempo parcial Salón para perros Nuevo abierto Meje sus problemas diarios A un escribano judicial Arte de maquillaje Cámara de seguridad en funcionamiento Que no más spoiler Ay, 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 ay Qué pesadilla Chicos, necesito saber cómo jugar para jugar O puedo jugar y pasármelo bien O de verdad necesito comerme una explicación Es que a mí me gustaría un juego Y explorarlo No que me digan qué es lo que hay que hacer Es decir, ¿es necesario? ¿En serio? ¿Que me digáis? Es que prefiero Averiguarlo Si no me aburre O sea, ya de normal un juego Que no conozco No me llama nada Al menos me gusta intentar descubrir qué pasa ¿Puedo intentar descubrirlo? ¿O es imposible, Weather? ¿O tengo que saber qué es lo que hay que hacer? ¿Va en serio? Es que no me gusta nada que me digan cada dos por tres Gigi, esto se juega así Gigi, esto se juega así, se hace así Es decir, si os lo pido, lo agradezco Pero si no me gusta entender de qué va o algo, tío Yo qué sé ¿Sabéis? ¿No es un poco la magia de los videos de antiguos de YouTube que se ha perdido? Si compren el libro Multiverso del Terror Atrapados Link en la descripción Confíen en mí Eso dice Necesitas saber qué hacer Bueno, déjame primero explorar el juego Y luego me lo dices Déjame Es algo que creo que se ha perdido mucho con los directos Lo típico de Coges un juego random Jugarlo y descubrir qué pasa por ti mismo Y todo eso No sé Quiero decir Dejadme Y luego lo miro Y luego me decís cómo se juega Devuelve los puntos a Weather Dark, porfa Bueno, a los dos que me han dicho cómo se juega Los textos dicen que se suscriban a GeoGeogames Bien hecho Allí Gameplays Mantente a la izquierda Salida número 1 Por lo que estoy viendo es un PT Como se está repitiendo en bucle Salida número 8 Por lo que veo es un PT Salida número 0 Salida número 8 ¿Un PT? Eh... Salida número 1 Salida número 2 Porque a veces avanzo Y a veces no avanzo Oh, what the fuck Cojones ¿Y si sigo a los tipos estos? Por lo que veo es un PT Pero no sé si es de miedo ¿Este es chino? No tiene aspecto de chino ¿Qué lleva en la mano? Un smartphone Llevas el nuevo Apple Plus Eh... PewDiePie Experience Oh my god ¿A dónde van? ¡No! Se quedan aquí Espera, espera ¿Qué haces mirando rule de tu chica, guarro? ¿Qué haces? Te hemos pillado ¿Cuál es? ¿First ofathom? Eh... Lo he... Lo he visto en algún lado Pero no... No le doy... No me acuerdo cómo es el juego ¿Está mirando? Eh, salida 3 ¿What? Muchas gracias ¡Gyanero! Por los 16 meses de pago Nada, tío Me he muy quemado ya, eh Estoy hasta las narices Sin tomarse esta saga Como lo que es terror Sí, pero sobre todo Ciencia ficción SM ya... Ya da asco Por favor, ya tira para atrás Lo habéis... Lo habéis quemado SM lo habéis quemado Demasiado ya Apáguenlo ya, por favor Duerman a SMM Es que ya... Ya cansa, tío Por favor Las 10 primeras veces Estaba gracioso Salida 4 Es como que a veces avanzas O a veces tiras para atrás Creo que depende de... Algo Pero no estoy seguro Salida 5 Tengo muy claro Que hay que hacer ¿Y esto? Se apagó la luz Se apagó la luz Voy a salir para adelante Octavius MC dice Hola, jeque En el juego tienes que ver Si hay... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Que me dejes a mí Jugar en paz! ¡Ay! ¡Qué manía! ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! No lo voy a leer Déjame descubrir Y jugar a mí ¡En paz! ¡Dios mío! ¿Qué os pasa en la cabeza? Dejadme a mí disfrutar en paz Si necesito ayuda Ya os la pediré ¿Podéis dejar jugar tranquilo? ¿Sin saber cómo se juega? A veces quiero jugar a algo Sin saber qué coño Y qué hacer Y descubrirlo ¿Qué coño ha sido eso? He visto algo Pero no es un bug gráfico ¡What the fuck! Y ahora aquí pondrá uno Dos Nah, tío No, a ver Dark Tampoco hace falta expulsar a nadie Que nadie Que no lo ha hecho con Que no lo ha hecho con mala intención Tampoco le van Tampoco le van es Dark O sea, tampoco te pases Que a lo mejor Acaba de llegar Al directo Y me quería ayudar O sea, pobrecito ¿Sabes? Aunque bueno Ya he entendido la premisa Bastante siempre, la verdad Si hay algo fuera de lugar Te da la vuelta Si no sigues pa'lante Ya está, ¿no? Creo que tienes como que Recordar cosas O sea, de verdad Tan necesario era explicarme Algo tan obvio ¿Os creéis que soy retrasado? Bueno, a lo mejor no lo he entendido Al todo ¿Me tengo que fijar en los carteles? ¿O algo? ¿Qué pasó? Es que me llamaron ¿Por qué? ¿Por qué has silenciado a alguien? Por eso es spoiler Ay, Dios mío, Dark, ¿qué voy a hacer contigo? Dark, desiléncialo, por favor No es spoiler Me ha explicado cómo se juega al juego Y si esa persona acaba de llegar ahora La ha silenciado por la cara Dark, relájate, por favor Baje esos humos, esto es un directo No es tan estricta O sea, tampoco es pasarse Si se apaga o vuelvo para atrás El juego te decía cómo se jugaba Lo he abierto y me ha llevado aquí Directamente, así que no sé Me andan regallando a la vez Te regallan doble Vale, pues por lo que veo hay como que Memorizar cosas Y tirar para adelante y para atrás ¿No? Pobre Octavio Ah, muy rápido Quiero para atrás O sea, de verdad Tan, tan esencial era Weather Tan esencial era Weather Que me explicarás cómo se juega Era tan esencial Tan complicado de entender En un concepto tan En un concepto tan enrevesado Bedo 431 dice El juego te lo decía en el cartel del principio Te lo dice el blanco ¿Qué cartel? ¿Qué cartel? No me he enterado de qué cartel No he visto ningún cartel El de Gaif ¿Qué cartel? No me acuerdo No lo he visto ¿Qué os pasa? Ustedes se han agobiado Me han dejado de jugar En paz Sin leer Y viviendo la vida ¿Qué os he dicho Ya en principio el stream? Que no jugamos a Nergil Porque no me apetece leer Yo qué sé Ah, este No lo he leído No lo he leído ¿Qué? ¿Os pasa algo? ¿Tienes algún problema? Os llevo un guantazo, eh En fila No Le das vueltas ¿Qué? No sé qué es Overlook Voy a traducirlo No pases por alto ningún cambio Si notas algo inusual Regrese inmediatamente Esto lo encuentran inusual No regrese Sale por la salida 8 Si este cartel no existiera Sería más divertido Bueno, en realidad igual Pero Quiero decir Sin ese cartel He entendido cómo se juega Es un concepto tan Fácil y básico Que no hace falta ni cartel De hecho Creo que tiene hasta un punto divertido Descubrir cómo avanzar No hace falta que me lleven de la ¡Ah! De la mano Es que de verdad No me gusta a mí que me traten Como si fuera ya tonto, tío Como que te quieren llevar de la mano En todo Y cuando me decís cómo se juega algo Y yo os digo que no Pero lo decís como cuatro veces Me da esa misma sensación Y no me gusta nada Porque es como Déjame Déjame, amigo No empiezo a jugar Y ya me estáis diciendo todo Y yo es como Bueno No sabía qué es ese cartel La verdad Pero no, así es como No sé Me gusta mucho Jugar Como por mi propia cuenta En plan Descubriendo No sé Me vais viendo años Me parece raro Que uno lo sepáis Muy bueno No tiene mucho que ver Pero recrearon ese juego En Geometry Dash En modo plataforma Ya, ahora lo jugaremos Se llama tal cual el juego The Exit 8 Ahora lo jugaremos también ¿Y ahora? ¿Ya? ¿Cuatro euros Para veinte minutos? Ni Garten o Baman Se atrevió a esto ¿Pero qué es esto? Madre mía Ay, ay ¿Pero esto qué es? ¿Esto es todo? ¿Cuatro euros? No sé A ver No es muy caro Pero bro He estado quince minutos Y diez minutos He estado quejándome De que no me dijerais Cómo jugar Si me hubierais dicho Si me hubiera enterado Desde primera Cómo jugar ¿Cuánto hubiera durado? ¿Dos minutos? Te dé virolo No entendí nada Te dé virolo No entendí nada Chao por los bits Player light Gracias por Eh Usar Eh La verga esta Nos disculpamos Si hay alguna inconveniencia Hay veinticinco anomalías Que aún no has encontrado Eh Apreciamos tu entendimiento Y cooperación O lo haga feo Mmm Bueno Te incita a buscar Más anomalías Te lo pasaste De pura potra Tan rápido No De pura potra No De que Memorizo No soy bobo Yo os he dicho Que no soy bobo Como vosotros Que tenéis una cara De chorizo Que no os la aguantáis Hmm De una mala versión De geometría Es que esta Bueno No sé Me parece Entre comillas Caro para lo que es Pero bueno Eh Soy bajito O él es muy grande No definitivamente Él es muy grande No sé tío Tal Es que Es muy simple En el juego Asiáticos Y no vieron Si hicieron Un juego largo Que Que anomalía había What ¿Me he saltado una? No La de 24 Es por la del tío gigante Me he saltado Una anomalía ¿Cuál era? Nah No lo voy a devolver Pero No sé Me parece muy caro Para Tan poco tiempo Quiero decir ¿Cuánto tiempo real De juego he tenido? Quiero decir Mucho rato He estado quejándome De que no me dijerais Como jugar Mucho rato He estado hablando Mucho rato He estado quieto Y traduciendo Que cojones Tu puta madre Que mal rollo De eso Quiero decir Si de primeras Me hubieras dicho Como se juega Bueno Me lo habéis dicho Si de primeras Hubiera querido escuchar ¿Cómo se juega? ¿Qué? Eh 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 El geometry Eh Sí Pero No sé No se pueden medir las cosas Eh El geometry Ya estaba en valía Lo mismo cuando salió Y no tenía Tenía el 5% Menos lo que tiene ahora El GDR Recreó el mismo juego En un nivel XD ¿En serio? Ay no lo sabía Luego lo jugaremos 23 22 Se va por los bits Player light Eh ¿Cuánto habría tardado? ¿Cuánto habría tardado? Mira este es el cumpleaños de FNAF ¿Cuánto habría tardado? Si hubiera escuchado Como se juega de primeras Es que hubiera tardado Menos de 5 minutos En pasármelo chaval Si no hubiéramos estado Haciendo el bobo Hubiéramos tardado Menos de 5 minutos Es que Es como Un euro por minuto Pero bueno Supongo que está Divertido Encontrar las anomalías Quiero decir Lo agradezco Supongo Vamos a ver ¿Se puede perder? Bueno pues eso Que Que no sé Por qué me insistís Tanto En Como se juega Además en un concepto Tan fácil Como es este Si me dijeras Que es un juego Raro O complicado Pero madre de dios Un concepto Más fácil De entender Imposible ¿Qué? ¿Qué anomalía había? Venga ya ¿Qué hay aquí De anomalía? ¿Qué anomalía hay aquí? ¿Cuál? No, ¿verdad? No tengo ni idea De qué anomalía hay ahí I don't know Yo lo veo bien Esto ¿Qué pasó con GD? Que me dijisteis de jugar a esto Que de virolo Vale Me han secuestrado algo Supongo No Ok Pues sí que se puede morir Supongo Me asusté con esta ¿Os habéis asustado? ¿Os habéis asustado con eso? No me ha contado Esa cosa ¿Os habéis asustado? ¿Cómo? Uy, malas luces Mira que raras Me ha contado Esa anomalía Ha sido bastante raro Lo de esos tipejos Ah, está del revés Qué bueno Veinte Eso no ha sido un jumpscare No había ni sonido Bro, qué clase Si eso le llamas jumpscare Te asustas por todo Eso no es un jumpscare, tío Venga, va No llega al nivel de jumpscare Ha sido algo raro Yo lo veo bien ¿No? Hay anomalías que no las veo Es que me tengo que fijar también Si cambia el texto De aquí o algo Es imposible ya Bueno, pues No creéis, chicos Que es más divertido Descubrir por uno mismo el juego En vez de decir de primeras Cómo se juega Aunque no me haya enterado de esto Es decir No me enfado Sé que lo hacéis para Para que me entere Y lo juegue Y lo disfrute más O lo que sea Pero a veces me gusta Averiguar cosas Y a descubrir yo mismo Pero bueno Supongo que tiene más sentido Que me lo hayáis dicho Porque había un cartel ¿No? Que lo ponía Y no lo he visto Porque no Hoy me apetece leer Ya os lo he dicho Hoy no quiero leer La verdad Con tan poco gameplay No me sentí satisfecho Ya Por eso estoy buscando anomalías Tío Si hay una anomalía Que me mata todo el rato Y no sé cuál es Tanto me han querido explicar Cómo se juega Explicarme qué anomalía Me estoy saltando Por favor No la veo Os lo juro Me está dando mucha rabia Se le olvidó leer Admítelo No No es que me olvidé Literal Directamente no lo leí Tampoco he leído esto Nanbu Park Son direcciones Si hubieras estado Limoncito Al principio del stream Te habrías enterado De que he dicho Bueno Yandertil Porque no quiero leer Absolutamente nada Así lo he dicho Textualmente Que me vas a manchar De lágrimas Por favor ¿Ha cambiado El techo? ¿Puede ser? La cara del techo Cara del techo ¿Cómo que cara del techo? Sí Me salieron bastante fáciles El río de sangre Era bastante obvio Que era una anomalía La verdad Ahí no Ahí no No os lo voy a negar Mira Aquí hay que ir para atrás Me parpadean las luces Primero viene esta rendija Y luego esta Es derecha e izquierda Sí Vale Everything Seems pretty normal So far ¿Qué era? Venga ya ¿Qué anomalía hay? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál? ¿Qué dices? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Oh! No me la cuentas Si la fallas No te No te la cuentan Esta es pretty obvious Dieciocho Uf La del sol era muy complicada De ver Bueno Me gusta que te ponga un contador Creo que lo del contador De anomalías Puede hacer que merezca Más la pena El precio del juego La verdad Sí Ah Vaya Eh Ok Entrar dentro de una puerta negra Te mata Vale Muy bien Muy bien Bueno Buscar las anomalías Está bien Supongo Si no Si no hubiera ese contador Macho Es que no vale nada Vale un dólar Como mucho Macho No dura nada el juego Pendejo No dura nada el juego No creas Yo creo que Para que un juego sea bueno No necesita Eh Jumpscares Creo que como está Está bien No es necesario Un jumpscare Con course Venga ya ¿Qué había? ¿Qué hay? Ni de coña Tío ¿Qué dices? ¿Que no me lia ya aquí? ¿Cuál? Ah De verdad Falta una puerta Rabia Ojizan Check Pretty normal Eh Turn back Turn back Turn back Dieziseis Ok Ok Ok, no había nada, ¿no? Mis cojones ¿Qué falla? ¿Qué es? ¿Ahora qué es? ¿El qué es? ¿Qué dices? ¿Qué es? Los ojos Los ojos siempre eran así, ¿no? Los ojos del segundo ¡Hostia! What the fuck Hay que fijarse en eso, tío Eh, falta... Ah, vale No pasa nada Esos canal SQR What? Ah Ah Me la contó Ah, perro, déjame Algunas como esas son bastante obvias Ah Ya Catorce Quedan catorce A ver No veo nada raro Mis cojones ¿Qué hay? ¿Ahora qué? Ah Joder El pomo estaba en la mitad de la puerta Tienes catorce Anomalías Activa Cam Estamos aquí el index Tienes catorce Tienes catorce Eh Se me quedan mirando Esto es una anomalía ¿Yup? Quedan trece ¿Qué? ¿Qué? ¿Va a ser un jumpersker? Sí Bueno, era no Pero Era obviamente fake Pero quería ver Qué pasaba Es una lástima Es una lástima que no te cuenten Cosas como esta Ahora tengo que esperar Que me vuelva a salir Pero es como También quiero saber Qué pasa Si voy Eso no me gusta Yo lo veo bien Mira ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay? 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 Vale, o sea, estaba bien Vale Parece normal Vale, todo parece normal y correcto Narado Vale Tum, 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 tum Yep, pretty Pretty good, pretty normal Venga ya, ¿qué hay? Los carteles ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Son más grandes Joder Vale 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 Discriminado Vale ¿Qué? Ya Ya han doce Esta siempre tuvo ese ojo de ese color Pues no ¿Y crees que falla? No, no se nada No se nada de Brawl Stars la verdad Ah falta una puerta Me cago en todo Vale Vale Tenemos la cámara Tenemos lo de arriba bien El letero de ocho bien El suelo bien La cara esa bien Falta una puerta Nos quedan once La cámara está bien El techo está bien El suelo está bien Las puertas están bien El cartel está bien Estos carteles están bien Los pomos están bien El texto está bien El señor está bien Yep Todo bien Vale Está la cámara Está el exit Está las puertas Está el cartel El suelo bien WTF WTF Vale Vale Eso es creepy Quedan diez La cámara está bien El letero está bien Las puertas están bien El suelo está bien El ocho está bien El cartel está bien La cara Ahora Ahora te vas a contar Como pensabas Es fácil de cojones La cámara está bien El techo está bien El suelo está bien El exit está bien El techo está bien Las puertas están bien La cara está bien La cara está bien El texto está bien Los ojos están bien El señor está bien No veo nada raro Venga ya tío ¿Qué era? Esos carteles grandes Es que crecen Tampoco Es muy difícil Decirlo tío Ah No es que sean Ah vale Porque primero son pequeños Se van haciendo grandes Pero eso es infinito ¿Qué te dije? Es un juego demasiado fácil No Se quedan quietos luego Vale Acabo con no llores Vale El techo está bien El cartel está bien El cartel no crece La cara está bien Por lo que veo No se repiten Eso está bien Los ojos están bien El señor se ve bien El suelo está bien El techo está bien Más raro fue como ganaste al inicio No Porque entendí como se jugaba Si veía No veía nada raro Tiraba para atrás Y ya está Y gané Va chicos Que me dejéis de llorar Por favor Es que Vais a inundar El chat de lágrimas Y no quiero limpiarlo otra vez Que lloráis mucho chicos Son unos lloricas No sé La lágrima veo aquí ¿Qué era? ¿Qué es? El cartel de los ojos El cartel de los ojos ¿Eh? Oh Oh What the fuck Ya estamos llorando Como lloramos Hostia La cámara está bien Luces bien Luces bien Luces bien Techo bien Todo bien Porque menos se repiten Muchas gracias Salonator 32 mesazos Madre mía Muchas gracias Tío Por todo el apoyo Vamos a guardar Están nueve Ocho Vale Pues me gusta que no se repitan El techo lo veo bien Los pósteres los veo bien Las puertas las veo bien El señor feo Le veo bien El cartel de los ojos Lo veo bien El suelo lo veo bien Lo veo todo bien Pues no Hay algo mal ¿Qué es ahora tío? Trae los pósteres tío Esto es súper difícil Si es tan fácil Como dices Gana de una vez No estoy buscando ganar Estoy buscando Todas las diferencias Y además Es más fácil Cuando tienes No sé cuántas hay 30 cosas Que encontrar Que 5 Porque obviamente Primero te quitas Las fáciles Así que por estadística Es mucho más fácil La primera vez que juegas Así que quiero que cesen Esos lloros Porque es que Me tendré que cambiar De ropa Porque ya está húmeda Y todo ¿Sabéis? Me voy a resfriar Con tanta humedad 7 Hola feo Vale Veo el techo bien Veo los carteles bien Veo al pibe bien Que más Vale no veo nada raro Por aquí Los carteles están bien Las puertas están bien El cartel está bien Están creciendo Quedan 6 Las que quedan Creo que ya sé Cuáles son Creo que son más fáciles A ver No veo nada raro Me pasé con nadie De guy Sí Vale nada Epa El pomo Nos quedan muy pocas 5 Bueno Faltar la de los señores Por ejemplo Y alguna más Epa Te pillé perro 4 4 9 9 10 10 10 11 11 No veo nada raro. Que difícil el juego. Que rabia. Quita. Kotaque. Create. Como es que peo esto. Quedan cuatro. Quiero volver a jugar con todas. Es más fácil esquipeárselo. Y ver si faltaba algo. Más rápido. A ver. Que falla. O es que la primera no cuenta. Tal vez la primera no cuenta. Esquipeamos. Bien. Quedan tres. Un suscriptor muy menso dice. Bueno jeje y chat. Yo me voy retirando del stream limoncito. Me dijo nerd y tengo una herida. Así que mejor dormir. Va y no olviden comprar cosas. Que nerd. Muchas gracias. Un suscriptor muy menso. Por el apoyo de hoy. Descansa tío. Muchísimas gracias. Vale. Había algo. ¿Qué era? ¿Qué es? Hay algo aquí raro. Que la cámara es roja. Puede ser. Vale. Nos queda. Hasta luego. Nos queda el mundo. Vale. Nos quedan tres. Una es la cámara roja. Una es la cámara roja. Ahí está. Y esto nos quedan dos. Vale. 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 ¿Qué? Ok Bueno, nos queda una ¿Habéis jugado la versión de este juego en Geometry Dash? No, ahora lo jugaremos luego Queda una, gente Only one Ah, bueno A ver, complicada No era Hola, Toby Bienvenido Epa, manda un logro Encuentra todas las anomalías Todas las anomalías encontradas Gracias por usar nuestro pasaje subterráneo Facilito En menos de una hora completado al 100% Facilito, facilito Y ahora supongo que estarán todas las anomalías a la vez Que es lo que mola de este juego, supongo Supongo, me gustaría que ahora volvieran a estar todas, tío Ahora devuélvelo Discord, I'm howling at the moon Sleeping in the middle of a summer afternoon Discord, whatever did you do To make an indie horror game Están creciendo los carteles Discord Ah Super fácil Salida 8 Vale, ya, ahora se repiten todas Lo que yo quería que ocurriese Facilito 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 La cara Facilito 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 Pero bueno, haría que hubieran más niveles Pues Es algo bastante Basiquito para el precio, tal vez Pero bueno Discord Discord ¿Voy a ponerlo? Ray barra baja zapado 11 dice GG, ¿viste que hicieron los backrooms en GD? Nope Por cierto, ya termine el nivel de The Exit 8 Eh, pero The Exit 8 está rateado No han rateado Si Ah, que bien Y el nivel de los backrooms también está rateado Sí Pues luego me decís el nombre también Vale Se supone que están todas Las anomalías Es insane y plataforma y se llama tal cual The Backrooms Ah, pues mola No sé si es que la primera te cuenta como cero O la he hecho mal Aún no lo tengo muy claro Si os digo la verdad Creo que siempre es cero De Exit 8 y The Backrooms Tenemos que jugar Sí, la primera parece que siempre está bien Creo Pero no estoy seguro Bedo 431 dice Sabes que desde el inicio del juego Se puede repetir todas las anomalias que has visto No es necesario verlas todas para que pase Ya lo hace desde siempre Antes no me estaban Solo me hacía nuevas Hostia O sea, no sé Te hablo de lo que he jugado A mí no me estaba repitiendo ninguna antes No sé a ti O cómo se hará Si se suentra del juego A mí no me lo estaba repitiendo A mí no me lo estaba repitiendo Y ese Y ese Y ese Para los haters Para todos los haters ¿Ve? ¿Ve? Fácilito 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 Fácil el juego Fácil Fácil, boludo Epa, perro Nah, a la primera Lo ves que es como cuando están todas las anomalías Es más fácil Porque es muy fácil verlas Porque también te ponen las fáciles Lo siento, si no te vas a este juego en 10 minutos o 15, bro No sé Es decir, pretty obvious el juego, ¿sabes? Nah, cuando tienes todas las anomalías Es muy fácil Es preocupantemente sencillo No tardan más de 20 minutos Ni de broma Fácilito, está fácilito No me ha dado raro Qué rabia, eh La primera Qué rabia Eh, bueno Me esperaba algo más Por tanta gente que me lo pedía Pero bueno Supongo que está bien Espero recuperar la inversión Bueno, pues eso fue todo De éxito 8 ¿Era de Epic Games? Ponía ¿Tiene más logros o solo tiene estos dos? De éxito 8 Ya está, solo tiene estos dos logros Diez 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 Tenemos el 100% Tiempo jugado Una hora Y me lo he pasado dos veces de gratis ¿Puedo devolverlo? ¿Puedo devolverlo? ¿Puedo devolverlo? Creo que puedo devolverlo Pero no lo voy a devolver Porque soy muy buena persona ¿Qué rabia? ¿Salió Provesics de los créditos? ¿What the fuck? ¿Qué va a salir Provesics de los créditos? ¿Los de YouTube? Tirad el vídeo para atrás Para averiguarlo Así me dais más detención de audiencia ¿Puedo Peninsula Tuventga? ¿Bien? ¿Puedo ser después?